Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Overwatch. En esta ocasión os lo traigo precisamente con D.Va. Traigo una partida de D.Va Academia. La primera partida es con D.Va Academia. Y la segunda partida es con D.Va Medianoche. Como skin me gusta mucho más esta que es épica. Así que nada, espero que os guste el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, compartid, suscribíos y todas esas cositas que ayudan muchísimo al canal. Y cuando lleguemos a los 500 haremos un sorteito de guapo. Así que nada, os dejo con las dos partiditas y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Welcome to Rialto. Un poquito de D.Va Academia. Vamos a ver qué tal se nos da, a ver si no hay mucho troll que se pire. A ver si hacemos un equipo medianamente conforme con Healer, Tanque y esas cosas que podamos defender. Y a ver si, bueno, a ver si la gente juega en equipo, por favor. Que para eso es Overwatch. Un juego de equipo. Team Play. Solo un heal. Solo un heal y solo un tanque. GG. Así no puedo jugar yo D.Va, tío. Solo un heal y solo un tanque. Complicado. Porque todos los golpes van para mi. Necesito un poquito de... Necesito un poquito de... Necesito un poquito de... Pues eso, necesito... Ahí os enseño ahí... Apeazo de skin. Vale, no se han cambiado, ¿no? Seguimos siendo uno. Vale, ya vienen por atrás. ¿A mí no Pharah? ¿Por qué no te veo, tío? Voy para ella, pero ya. Bueno, Pharah, compañera. Ven para acá. A la próxima. Está sin no count. Healing, crack. Vale, muy bien. La Pharah no puede seguir nadie. Hay que hacerle... Hay que hacerle un focus ahí que tendré la leche. Tengo que sacar el mecha, ya. Mecha sacado. Ya tenemos. Healing. Vale, lo he dejado ahí por si venían a hacer focus. Nada. Paper por atrás. Está bien ahí esa torreta para... Está bien ahí esa torreta para... Vale. Con uso de los healers es muy difícil, tío. Mantener todo esto a rayas. ¡Suscríbete! ¡Está fuera mía! ¡Vale! Un poquito de healing, máquina... ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Aún así estamos defendiendo! ¡Eh! ¡Menos mal que tenemos ahí un Reinhardt! ¡Ya por fin! ¡Lo único que haría falta! ¡Creo que es! ¡Bueno, creo que es no! ¡Un healer más! ¡Ahí está! ¡Esperante! 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 子standole el Reinhardt Voy a ir para allá ahora, tío ¡Vale! ¡Esperante! ¡No! ¡Despierdame! vale, perfecto, voy a ir a por ti, para, vale, y voy a ir a por ti, me va a matar, si, a uno, melee, GG, a ver si no me mata ahora, vale, muy buena defensa, señores, GG, a ver si alguien me deja dispararle un poquito, ahí tengo el mecha ya, voy para ti, Farah otra vez, voy para ti, Farah, ya no, me la han quitado, nada, te ayudo, te ayudo, mono, vale, muy buena, GG, siempre, GG a los compañeros, y votamos, y la jugada destacada, para mí, que era blanco y en botella, lo habían dejado ahí perfectamente, y el Daya ha matado a tres, pero estaba a uno, aquí seguimos con el Fog of Farah, y aquí estaba Low, y había que ir a muerte con esa, Industrias Vols, que ya, vale, un ataque, con D.Va, D.Va, Medianoche, vale, es la otra skin, creo que es la skin épica, ya que la legendaria es la de academia, o académica, y bueno, vamos a ver si nos sacamos aquí una buena partidilla. Yo jugo para ganar. Bueno, pues tenemos ya... Vamos a ver... Vamos a ver qué cogemos aquí... ¡Ey! Una Ashe, ¿vale? Esto está hackeado, tienen una sombra... No sé si da el trap por atrás, ¿eh? Creo que al final sí me voy a ir por atrás... Ahí estamos... Por lo menos... Está uno, vale... Está uno Genji... Vale, hemos entrado bien... Estoy a uno... ¡Vale! Primer punto conseguido... Me mola, ¿eh? Me mola attacking... Me mola attacking mucho... Cuidado atrás... Vale, la sombra de ellos no es muy buena... O no parece muy buena... Cuanto antes lo digo... Antes mueren dos o tres... Vale, podríamos entrar de nuevo por atrás... Pero... Vamos picoteando por lo menos... Arriba, ¿eh? Vamos a ver... Si los compañeros se cambian... Vale... No, no se van a cambiar parece... Así no vamos a pillar el segundo punto... Si no tenemos un segundo tanque... Tiene que morir esa sombra ya... Saca la matriz... Saca la matriz... Saca la matriz... Que saca el saqueo... Vale... Por lo menos nos cargamos un heal... Hay que entrar ya... Vale... Por lo menos nos cargamos un heal... Vale... Venga... Sale focus a esa sombra... Ya... Sombra 1... Sombra 1... Sombra 1... Sombra 1... Sombra 1... Joder... Me está dooormiendo bastante bien la Ana... El problema no es que me duerma, el problema es... Aquí las sombras, no terminan de... Vale, a tu casa. Hay que romperlo de arriba, hay que romperlo de arriba de Batiste. Otra vez más hackeado, tío. Hay que matar a la esa. Focus bueno ahí, vale, me duerme otra vez la Ana. Me loco, el focus que me está haciendo la Ana es increíble. Vale, hemos roto la escuda, hay que pushear, hay que pushear. Mi equipo no pushea bien, tío. Mi equipo no pushea bien, tío. Vamos a coger el segundo punto. Es imposible, más no se puede hacer, compañero. Más no se puede hacer, porque luego hay que pushear la puerta. Tira bola, tira bola, tira bola. Tira bola y gileame ahora, gileame ahora, vale. Y aquí. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. Se hacen pick, hay que entrar. Vale, esta vez la Moira está gileando algo mejor. Un Mercy por atrás. Un Mercy que tira, perdón, un Reaper por atrás, que tiene ulti. Vale, ha tirado. Vale, hay que pushear la puerta, hay un Genji cerca. Me voy a la puerta. Para que no puedan entrar. Vale, que buena. Que buenísima, tío. GG. Y se la saca este compañero. Le voy a dar a esta Widowmaker, aunque no juega por equipo. Pero bueno, le vamos a dar buen trabajo en equipo. Este fue el momento clave. Tiro esa buena pompa y ya me metí otra vez de nuevo. Muy buena. Pues esto es todo. Muchísimas gracias a todos, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, se viene con otra skin, ¿vale? Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.